En baja no te veo, yo no te obligo No pido a nadie, te juro que no mendigo Los niños tan fuertes tomando trigo Es que quieren darte cuatro en el ombligo Me siento con currantes los picos palas Me siento con cantantes que no inhalan Yo nunca voy de gante, yo no soy nada Que Dios bendiga a toda la gente de Granada Se muere de ambición, dinero un castigo Si cumplo la misión, busco otra y sigo Le mando ubicación a mi enemigo No pierdo la ocasión de dormir tranquilo Cabeza y corazón, de otra no le gasto Le meto compasión, nunca le malgasto Si pierdo la emoción, mi alma está en basto Quiero otra equipación, pregúntale a Figo Siempre al enemigo Le mando ubicación pa' dormir tranquilo No quiero una mansión, quiero estar tranquilo Solo contigo, yo más no pido Con mi niña y ya está Con eso me basta La receta exacta Con mi niña y ya está Con mi negra y ya está Con eso me basta Y yo le bendigo con la sonrisa en la cara Mi grupo no te acepta en el caso Figo El que la hace sabe ya lo que le digo Algunos se imaginan que son mi enemigo Yo no tengo enemigos, si querían ser mi amigo Los niños hacen trato sin la llamada Las niñas hacen señas, estoy preparada No miren mucho y sobre todo no hablen nada Me paran y les hago la boca chapada No se opina, no se oye comentar Antes todo me quería molestar No tenía pa' la sala de estar Ahora todos quieren en ella estar Yo te ayudo, yo no sé de prestar Yo te llamo si no vas a contestar Lento el paso, vacío, solo andar No adelanto para no tropezar Con mi niña y ya está Con eso me basta La receta exacta Con mi niña y ya está Con mi negra y ya está Con eso me basta Y yo le bendigo con la sonrisa en la cara Con mi c... Con mi familia y ya está Con mi gente me basta No se basa la pata Ni en lo que te gastas Si no es lo que vives Con mi familia y ya está Con mi gente me basta No se basa la pata Ni en lo que te gastas Si no es lo que vives ¡Suscríbete al canal!